La reina del sur En su segunda temporada, como Epifanio Vargas tenía secuestrada a su hija, Teresa se vio obligada a infiltrarse en el cartel del surto, para destruirlo por dentro a pedido del retirado narcotraficante que se postula a la presidencia de México, Epifanio Vargas. Pues para los planes de Epifanio el surto es un problema. Al comienzo esta operación de infiltrarse en el cartel, funcionó bastante bien. El surto cayó rendido ante la belleza de Teresa Mendoza. Sin embargo, todo fue descubierto al salir la verdad a la luz, por lo que Teresa se tuvo que enfrentar al resentimiento de este poderoso enemigo. Llegando a matar de un disparo a Oleya Sikov, el fiel aliado de Teresa, el encargado de darle vida al personaje del surto Villas es el actor Flavio Medina de 41 años. Reconocido principalmente por sus roles antagónicos en telenovelas como Amor Bravio, Quiero amarte y yo no creo en los hombres. El personaje del surto Villa en realidad podríamos afirmar que tiene una obsesión absurda que él confunde con amor hacia Teresa Mendoza. Este sentimiento es tan real para él que se lo cree, no teniendo la conciencia de darse cuenta de lo que realmente está sintiendo. El actor Flavio Medina comentó que un personaje como el surto es complejo y complicado por caminar por lugares oscuros, pero que a pesar de ser un villano, despierta simpatías entre el público y eso se debe, en su opinión, a que la serie no solo aborda al surto como narcotraficante, sino también explora sus intenciones. Porque actúa de cierta forma que todos nos quedamos intrigados de cuál será su próximo paso. Para personificar al surto, el actor Flavio se basó en el macho mexicano de las películas en blanco y negro del país, el del hombre de bigote y sombrero que canta con mariachi a la mujer que ama. Flavio Medina declaró que no se parece en nada al personaje del surto, salvo por su afición al canto y a creer ciegamente en el amor. El surto tiene una parte muy fea y muy oscura, pues es un asesino. Tiene una parte bipolar donde pierde los estribos y explota en un segundo. Pero tiene otro lado donde puede ser inocente, una inocencia que tiene que ver con la nobleza. Siendo tan poderoso y haciendo lo que hace no coordinan en muchas ocasiones su manera de reaccionar con el hecho que está pasando. Le gusta cantar, le compone canciones a Teresa. Tiene un amor hacia ella y la ha estado esperando por muchos años, y por fin llega a su vida, y es capaz de hacer cualquier cosa para tenerla. En uno de los últimos capítulos vimos como el surto cae al vacío al ser tirado por Teresa, ¿pero se acabará de esta manera el peligro del surto? ¿O lo veremos luego en una próxima temporada? Todos nos quedamos con la intriga de lo que pasará, por lo que no se pierdan los últimos capítulos de esta telenovela, La Reina del Sur en su segunda temporada. Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a suscribirse a este canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima. ¡Gracias!